vamos a ver si, si, si me oye me escuchan todos muy buenas tardes señores bienvenidas señores señores, vamos yo quiero que pasen por aquí lo que les pido de la liga de York o sea, que pasen por aquí los directivos los directivos del equipo de York que pasen por aquí la directiva la directiva mira que bien esto va por el canal de la Mona para el canal de la Mona señores, señores perdón oye, oye se oye señores yo me siento un poco ofendido por la palabra ni que es loco eso no es loco eso se llama un hombre feliz alegre alegre eso no es la hora que tú no va a entregar eso ahora el hombre de la bola y el bate le doy gracias al equipo de York por compartir año por año ¿va a llorar? y por yo quiero que por aquí pase una persona también que es